Los delincuentes robaron 503 equipos de cómputo valorizados en 2.668.000 soles de la sede del Programa Nacional de Centros Juveniles del Ministerio de Justicia ubicado en Linz. Otro tema del Ministerio de Justicia, donde se evidencia que tienes un ministro que la verdad es que hace rato canta o silba en su ministerio. Hace cualquier cosa menos asumir las tareas del ministro. Ayer hemos hablado largo y tendido de Carquín, ¿verdad? Ayer hemos hablado largo y tendido del penal de Huacho, ¿verdad? Ayer hemos hablado largo y tendido de una organización criminal de trata de personas que usa y que mete gente, mujeres y menores de edad, al penal de Carquín para explotarla sexualmente ante la vista y paciencia de quienes son los responsables y custodios del penal, que por supuesto pertenecen al IPE, que por supuesto pertenece al Ministerio de Justicia. ¿Hay ministro de Justicia en el Perú? Sí, nominalmente es el señor Felicero. Ahora, laboralmente no, laboralmente no, laboralmente está ejerciendo otras funciones. Me queda clarísimo el tema. El atraco ocurrió el último domingo entre las 9 y 30 de la mañana y las 10 y 30. Fueron 15 ampones que irrumpieron en el recinto, secuestraron a los trabajadores de seguridad, los encerraron en el baño y por supuesto se levantaron todo lo que pudieron levantar. Mediante un comunicado, el Programa Nacional de Centros Juveniles informó que el material robado, sustraído y llevado, iba a ser distribuido entre 9 centros de rehabilitación, centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación, y en 25 servicios de orientación del adolescente. Tremendo golpe, 2 millones 668 mil soles de la sede de un programa que pertenece al Ministerio de Justicia que está en el distrito del INSEC que el día domingo sencillamente fue asaltado.